No sale de mi boca Y solo recuerdo tu cara La calle me llama, la calle provoca Quisiera salir a partirte la boca Ay, ay, ay Ay, dosito mío, cuídame Cuídame por esta selva Mamacita, ven, abrázame Cuídame mucho y quiérame Que quizás mañana no vuelva Ando a toda velocidad Caminando pa' la ciudad Yo no quiero problemas, na' Pero de la comida Tenemos que solucionar Andaba por toda la ciudad Y eso quiero ir tranquila Yo no quería problemas, no Pero estamos en velocidad Yo no intento los valores Entiendo mi rol Una pastilla, un listo de alcohol Me siento fuerte, me siento hold Mami, dame un call Ven que tengo flor Se vino conmigo sin saber mi nombre No preguntar dónde Abre los ojos y hoy estamos en Londres Hablando un idioma que nadie conoce Yo no la bebo, ella me toce Huelo perfume, escucho mil voces Se puso mi cap, dice 212 Ay, no quiero problemas con tipo ni jefa Montao' por el huevo Ay, te vuelo y me elevo No eres de mi team No da' un más largo El chico te pego Sabes que no es chicha Sabes que no es juego Hablando lo miro y de frente soy ciego Mi mano es la bicha Viéndose de nuevo Y de fuego No le creo na' de lo que canta Ni con piña, ni con fanta Y esta puta, a mí que me encanta Ey, ey, ey La iglesita mía, cuídame Cuidame, cuidame Cuidame por esta celda Cuidame, cuidame Cuidame, cuidame Y aquí se llama, yo no lo vuelvo Ando a toda velocidad Caminando pa' la ciudad Yo no quería problemas, na' Pero te da' con mi tía Tenemos que solucionar Andaba por toda la sudor Y eso quiero mi trigo y yo Yo no quería problemas, no Pero estamos en velocidad Y a ella le encanta la maldó Ay, duecitos míos, cuídame Cuídame por esta selva Mamacita, venga, abrázame Cuídame mucho y quiérame Que quizás mañana no vuelva Ay, cu 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 Ellos menores, el conores de la uno negro Ando tranquilo, vale, dame quieto Ando con guay La casa red La casa red Yeah Sabrosito Mami